y muy buenas a todos estamos en un nuevo capítulo de coast of toshima y vamos a ver si conseguimos el gancho y si invadimos bueno intentamos invadir el castillo donde está secuestrado el tío sin muro a ver que nos desayunan propagando más historias solo les digo lo que quieren algunos ya te llaman el fantasma tras ponerles la idea en la cabeza estas gentes se quedan porque creen viegamente en ti deberían creer en los samuráis para ellos sois amos cuando el señor simila sea libre no necesitarán poner su fe en cuentos tal vez o tal vez no para acá está trabajando duro en tu encargo no quiere decepcionar veamos cómo está quedando va va y quieren buscabas guerreros para salvar a tu tío hubo suerte sí bueno el sensei shikawa y la señora masako siguen vivian con sus propias luchas mas ayudarán cuando sea preciso un arquero y una noble seguro que bastará por eso reclutee a los ronin su nuevo líder es un viejo amigo mío bien parece que tienes la ayuda que necesitas te unes a los no lo sé alguien puede ayudar con esto tuve contacto hablaremos luego hombre eso quería escuchar un gancho de hierro con una cuerda justo al final podéis trepar muros balancearos con él me soportará lo he probado yo mismo lo llamo cacanagua es perfecto te deben una no es un regalo tengo a mi hermana mi hogar mi vida me basta gracias a ver tranquilo que pasa pero que le pasa a este Hostia Uff, un fuerte, eh Va, va, se puede Venga Bueno, tenemos el ganchito, eh El gancho va a ser clave Nada ¿Cómo los capturaron? ¿Recuerdas el mapa que metiste? El de las líneas de suministro mongoles ¿Había comida? Sí Comida muy bien guardada Demasiados guardias para ellos Esos representantes aparecieron por todas partes Casi no lo cuento ¿Estás seguro de que siguen vivos? Los escuché cantar a noche ¿Y los mongoles se lo permitieron? Eso parece ¿Cantáis bien? Es mejor que la vida del arsenal No elegí esta vida Fue mi única opción Tras nuestro vuelo En el torneo del señor Nagar No llegamos ahora Antes del duelo Invité a comandantes de todos los planes Te avanzaste como si fuera en el nido Casi me rompes el brazo Si te lo hubiera puesto fácil Lo habrían visto Intentabas matarme No podía dejarme derrotar ¿Por un mero raro? No por fin Naciste siendo Sakai Ese torneo era mi única oportunidad De servir a un señor De convertirme en samurái Debiste venir a mí ¿Estarías a mi servicio? ¿Porque nadie más me querría? No Tenía que probar mi vida Ojalá me lo hubiese hecho Tal vez debería Se nota resentimiento por aquí Alguien en combate Súper como el fantasma No bastaba con señor Saka ¿Qué ocurre? ¿Temes que me haga más famoso que tú? A ver si me dice dónde está Y cuántos metros me queda Estaría mejor ¿Dónde está el giro y Sinti? No va Venga Ah La región ¿Cuál es el giro? ¿Cuál es el giro? Después de todo lo que hay que hacer Tenemos para salvar las personas He trabajado como nosotros Es de hombres por los motores La enfermedad El ámbito Pero nunca esto Son de personas Nuestros ¿Alguien más quiere irse? Ahora se van todos Ahora tengo que hablar con Ryozo Ah, bueno No, 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 eh, cabalgando con los movimientos No, 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 no Solo hay una senda al fuerte y estará muy vigilado Necesito entrar sin que me vean Los mongoles no vigilan los riscos tras el fuerte Los escalaré y subiré en el combo ¿Eres medio mono? A ver ¿Tengo algo que ayudar? ¿Liberaré a los monos? Medio mono no Cuando estén conmigo usaré una de las alarmas Será vuestra señal No estaremos por ambos lados ¿Ves? Sabía que tendrías un plan Dios, está muy alto, eh Buscaré una forma de subir por aquí Permanecer ocultos hasta mi señal Buena suerte No caigas Bueno A ver, como puedo subir Por ahí No puedo saltarlo No hasta que dice que su rancho soportará mi beso Salta y pulsa Y luego otra vez aquí Eh, ¿qué pasó ahí? Vale, venga, me suelto A mí también Me está gustando, la verdad Debería poder cruzar balanceándome Va, va, recoge tranquilo Más o menos Eh, ¿por dónde ahora? Me da, me suelto Me da, me suelto Ahora, ahora Tengo fruta Vale, sí Están encerrados por todo el fuerte Vale ¿Ya sabe que fallaba? ¿No me ha dejado coger flecha? No A ver Si me puso la madera esa en medio Algo más que se hace No Para ahí tampoco Voy a intentar matar uno por uno Uff, ahí soy mucho Vale Vale, hay un oso Y ahí hay tres personas Y no, cuatro arriba Dos abajo A ver ¿Podría ser agreroso? Vale Vale, si siguen subiendo Me puedo cargar esos dos en silencio Ah, pues no Estafa, eh Me arda Vale, si siguen subiendo M*** Tardó mucho Ya esta eh Lo perdí Lo perdí Que mono Ah que era el líder Porque los cascos esos creo que son del líder Campeo eh Juego campeo A ver son muchos 9 10 11 12 13 14 Joder Están locos eh 15 Creo que en total son 15 15 15 15 15 15 15 16 16 18 18 18 19 18 19 19 20 21 22 21 22 22 sube ahora, y otro no ehhh, crack nah, le doy en la cabeza y no muere como me da, y yo a el no pues ya esta a ver si puedo liberar uno por lo menos ¿puedo abrir la puerta? no, no, no al portal a ver si hay flecha y también para mirar desde lo alto vale, si hay flecha 4 solo bueno, me da 3 vale, ya quedan menos no, no no, eso no lo salgo a ver si subo por aquí siguen siendo muy bien ay, yo es que te juro que no me lo creo le pego un tiro en la cabeza y sigue vivo que broma es esta que broma es esta vale nada, me vienen todos vengan por aquí a ver si se atreven a ver si no, no 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 ni Vamos, uno fuera A ver que hay por aquí A ti te tengo que matar ya, lo siento Me tenía harto Ven amigo A mi no me viene oso Que no se carga al compañero Ah no, que el compañero se cargó al oso Ah, que lo saqué para ver si me ataban No pensaba que iba a ocurrir eso, la verdad Bueno, pido de depredador por lo menos A ver, cojado Me salió mal jugado, me salió mal Yo sé, ahí están todos juntos ¿Vale por aquí? Que tengo a estos dos aquí siguiéndome Sin hacer nada Vale, diámonos por la mano Uno, otro Esto va a ver Ah, me quedé sin flecha Fallaré Es que solo yo fallaré A ver si tengo para mejorar una habilidad Vale, tengo para comprarla Y si me dejas ir una cosa Voy a matar a algún loco No sé No, no puedo ¿Cuántos son ahí? Yo creo que son cuatro ¿Qué hago? La caga ¡Fuera! 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 Yo ya he muerto Vale, va, va, va Ya están todos muertos Me imagino Mira tú Me quedé sin flecha Bueno A ver Es que en derrocho hay muchas Así que da igual Aquí puede que haya Aquí arriba puede que haya Ah, pues no Pues no, ahí no Si me da baja Ah, que no se pueden curar Si mueren Si mueren, mueren Por si acaso Parece que no queda un oso ya está A ver Aquí hay uno No va ninguno Ah, pues no hay nada Bambú Y ya está Ah, no Está jeroso No, coño Por aquí no cantan Tienen Tienen que escucharse su voz Pues no lo puedo Mira aquí Vale Ya está Cojo a 0 No solo a 1 Que agarraos que son Vale Por aquí Y el alarma Que agarraos que son Muy bien Ahora Luchad por vuestra libertad Eh, no me da Juego Vamos Vámonos Fuera Otra Fuera Y me da Y me da Increíble Nada Esta vez lo vamos a hacer Perfecto Me voy a ver Hasta la postura que tengo posta Ahora Luchad por vuestra libertad Mierda Esquiva Esquiva Levántate Levántate Vamos Uff Es costado He perdido Espero que traguen a Sake Bueno, Sake No te lo vas a hacer No he sentido alguno ¿Por qué? A ver Mis autores dicen Que no les hicieron daño Los alimentaban Y muy bien No me extraña Que cantasen La noche Agradece Que estés bien ¿Por qué demonios Los mongoles Les darían de comer? Ah, trampa Tal vez esperasen algo A cambio Gracias Mis hombros Los son Los hombres Los caballos He de ver a joven Comarso Un poco Bon 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 Echamos el sombrío, es amor Bomba de humo, bomba de humo El defienso y la pólvora contra crean un humo espeso Ideal para pegar al animal Hombre